El encargado de negocio de la Embajada de China en El Salvador, Wang Kunyu, ofreció una conferencia de prensa, donde brindó la postura del país asiático ante las afectaciones del coronavirus. El día 4 de febrero, la cantidad de casos de sospecha tuvo un aumento de 3.971, lo cual se trata del segundo día consecutivo de bajada de este estado. El gobierno chino realizó un esfuerzo por mantener en cuarentena la ciudad de Wuhan, un centro de transporte de China, donde hay casi 10 millones de habitantes para evitar la propagación del coronavirus hacia otras ciudades y el resto del mundo. Agregó que como país están al pendiente de la salud de los jóvenes que están viviendo en China, recibiendo educación bajo una beca, asegurando que todos se encuentran bien. Un total de 67 pecarios de El Salvador están estudiando en China. Según se informa, actualmente alrededor de 60 pecarios todavía se encuentran en China, distribuidos en Beijing, Shanghai, Tianjin, Nanjing, Changchun y entre otros lugares. Y sobre todo, tres pecarios están en Wuhan. El gobierno chino ha estado pendiente del grupo de estudiantes sauderenos. Actualmente, ellos se encuentran bien y ninguno tiene síntomas de infección. China cuida y protege a los estudiantes extranjeros para no infectarse de dicha enfermedad, al mismo tiempo, para aliviar las preocupaciones de las familias de los estudiantes. Nuestra embajada ha dedicado una línea específica, con atención, 24 horas por 7 días, para arrender preguntas y brindar ayuda de manera temediada y oportuna. Cunyú dijo además que trabajan de la mano con el gobierno de El Salvador para contrarrestar cualquier contagio que se pueda dar en este país. La embajada china en El Salvador mantiene y mantendrá una estrecha comunicación con el gobierno saudereño y las autoridades sanitarias e informamos a tiempo sobre los últimos avances en materia de prevención y control de la enfermedad en China. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.